Está previsto que la serie Yalsakn, filmada por On Pictures para Star Televisión, tenga su final de temporada el 7 de junio, a menos que haya algún nuevo desarrollo. La serie de televisión Yalsakn continúa reuniendo a audiencia frente a la pantalla en su segunda temporada. Habrá una separación dramática en el episodio de la serie protagonizada por Afra Sarasoglunir Ramazandemir, que se emitirá mañana por la noche. Vinur Kaya, que se unió a la serie al comienzo de la temporada 2 como la hija de Al Saga, Nuket, que vive en el extranjero, se despedirá del equipo. El personaje Nuket, de cuya despedida de la serie se hablará mucho, partirá para solucionar sus problemas de salud según el escenario. Es una cuestión de curiosidad si el personaje volverá a la serie en futuros episodios. El anuncio de Al Saga de que se casará con Atus en la serie escrita por Mehmet Basgunger tendrá un gran impacto.